Ella es una chica dorada, de armadura grande, cerrada con fuerza y nadie, nadie encuentra la llave. A ella le gustan los cuentos, pero es un secreto, come con las manos, se estira como un gato, si nadie la está mirando. Ella es la chica libre de luna, ella sabe volar, por eso también se escapa, has de acercarte a ella, has de acercarte a ella, muy poco a poco como, a lo que más quisieras, antes de que eche a hablar. Va seduciendo al mundo, aunque no quiera hacerlo, y sin darse cuenta, enamora el viento, habla compasión, aunque prefiere hacer el amor, le da miedo a encontrarse con, le da miedo a encontrarse con. Es la chica libre de luna, y vuela, ella sabe volar, por eso también se escapa, hasta acercarte a ella, muy poco a poco como, a lo que más quisieras, antes de que eche a hablar. Ella echa en costura a los mojitos, le va a colgado un pergamino a medias, y es un misterio, un misterio con lo que te tiene bonito. Es pequeña, y tiene los labios rojos, verdes, azules, pero siempre, siempre marisqueables. Le gusta achabonar, si algún día se queda afónica, nos mandara caer a todos, solo por levantar un dedo. Ella es una chica dura, una chica dura con el corazón de conmigo. Esa es la chica libre de luna, y vuela, ella sabe volar, por eso también se escapa, hasta acercarte a ella, como si fuera, muy poco a poco como, a lo que más quisiera, antes de que eche a volar. Ella es la chica libre de luna, y ya sabe volar, hasta acercarte a ella, como si fuera, lo que más quisiera. Ella es una chica dura, de armadura grande, cerrada con fuerza y nadie, nadie encuentra la llave, nadie encuentra la llave. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!